Buenas tardes a todos y a todas. Me pongo de nuevo en contacto con vosotros y con vosotras para hacer un pequeño balance de la situación en la que nos encontramos a casi tres semanas de la declaración del estado de alarma. Deciros que la situación sanitaria, pues como sabéis, corresponde a la autoridad sanitaria dar los datos oficiales. Hasta ahora no lo está dando de forma municipalizada. No sabemos si en breve lo empezará a dar así, pero hasta ahora solo están dando datos provincializados o generales y, por lo tanto, no podemos dar datos oficialmente de nuestro municipio de Tarifa. No obstante, tenemos un contacto directo y continuado y una coordinación muy estrecha con el área sanitaria del campo de Gibraltar, como no podía ser de otra forma, en la que nos transmiten, por lo tanto, todos los días cómo está la situación a nivel general. Los hospitales nos dicen que tienen todavía una amplia capacidad de acogida, que la situación se está llevando de una forma muy sostenida, como se pretendía y, por lo tanto, los planes de contingencia y los protocolos se están siguiendo en su integridad y, por lo tanto, esperemos que la situación empiece a remitir a partir de las próximas semanas. La realidad es que nosotros seguimos haciendo refuerzos en el ámbito de la limpieza general, limpieza de espacios donde hay una acumulación de personas, habrá un tránsito de personas, y en las zonas donde hay grupos de riesgo. En ese refuerzo de limpieza se incorpora la Infantería de Marina, Diputación de Cádiz. Se ha solicitado al Infoca también que nos apoye en estos esfuerzos o refuerzos de desinfección. También se han incorporado particulares con maquinaria agrícola para hacer esa desinfección en viales en las zonas principalmente de la campiña y también transmitirles que el Consorcio de Bomberos se puso en contacto con nosotros en su día para que pudiéramos echar mano de ellos en caso de necesidad. Nosotros seguimos desarrollando las comisiones técnicas de seguimiento de COVID-19. A través de esas reuniones técnicas vamos sacando decretos o normas para prevenir aún más lo que es el contagio, que es lo que nos preocupa, que no existan contagios y que, digamos, remitir la posibilidad o el riesgo de muertes en nuestro municipio. Y en ese sentido, la comisión de seguimiento, como digo, está haciendo una labor también muy importante y en el sentido de hoy, esta semana, hemos emitido dos decretos, uno relacionado con el paseo de mascotas y otro en el sentido de los horarios del mercado y medidas preventivas en los mercados municipales como digo. Una situación diferente desde principios de esta semana. Ya prácticamente las actividades se han reducido a las actividades esenciales y, por lo tanto, tenemos que seguir haciendo un esfuerzo muy importante en quedarnos en casa, en mantener la distancia de seguridad, en mantener, en seguir manteniendo esa higiene de manos de forma potente, salir, como digo, lo mínimo e imprescindible. Seguimos estando muy orgullosos y con un enorme agradecimiento, principalmente, de aquellas personas que están en primera línea de esta crisis sanitaria, son los que no pueden quedarse en casa, son los que tienen que estar en esos trabajos esenciales que he comentado antes. Entre ellos están los sanitarios, los cuerpos y fuerzas de seguridad, el personal de ayuda a domicilio, pero también están aquellos empresarios y empresarias de trabajadores y trabajadoras que están en diferentes sectores que tienen que seguir manteniendo su actividad y, por lo tanto, dando ese servicio a los ciudadanos y ciudadanas. También quiero expresar mi agradecimiento a los docentes y a esas empresas y trabajadores que han tenido que, por un lado, modificar su actividad a través del teletrabajo y, por otro, mantener su actividad, digamos, en pausa para que podamos contener esta pandemia. También quiero hacer un especial reconocimiento a los niños y niñas de nuestro municipio y, por tanto, de todos los lugares donde están confinados, porque ellos están dando muestras también de una enorme responsabilidad y, además, ellos son los que nos transmiten una enorme energía para seguir avanzando y, además, nos dan muestras también de un positivismo importante y ellos son los que nos están diciendo que todo va a salir bien y, por lo tanto, nosotros también tenemos que pensarlo y estar en esa línea. Saldrá bien, creo que saldrá bien, solo si estamos unidos, si confiamos en que las medidas en que se están tomando son, evidentemente, las adecuadas y si tenemos, como estamos teniendo, esa responsabilidad de asumir esas limitaciones que estamos teniendo para que podamos ganar la batalla a este virus. Por lo tanto, solo me queda decir y terminar diciendo que el pueblo de Tarifa es un pueblo ejemplar, que sigue siendo un pueblo ejemplar, solidario, un pueblo responsable que siempre ha dado muestra de ello y ahora está dando la talla. Así también, por cierto, me lo transmiten los cuerpos y fuerzas de seguridad que se ponen en contacto con nosotros para decirme que Tarifa es un pueblo que está siguiendo las medidas. Por lo tanto, por favor, sigamos así. Ánimo a todos y a todas a seguir en esta línea porque así, más pronto que tarde, terminaremos con este virus. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas.